El Buen Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional inauguró en el Departamento de Madrid la nueva delegación del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria en memoria al combatiente Constantino Maldonado Lobo. Por orientación del compañero presidente, el comandante Daniel y la compañera vicepresidenta, la compañera Rosario, se nos manda a todos desde el 2016 a ser una institución joven, fuerte, capaz y que tuviera la capacidad técnica para poder realizar y mejorar las exportaciones del país. Nos planteamos dos tareas para este año, dos delegaciones, una la delegación de León y la delegación de Madrid. Esta se construyó en un tiempo aproximadamente como de dos meses y medio. Esta es una de las más modernas, ¿verdad? Dentro del marco y tiene todas las condiciones para poder cubrir todo el sistema de frontera como el sistema de los nueve municipios del Departamento de Madrid. Con este nuevo y moderno edificio, el IPSA continuará brindando atención de calidad a usuarios y productores de la zona, agilizando los procesos de exportaciones e importaciones y salvaguardando el patrimonio fitosanitario del país. El IPSA a nivel regional, y eso es valoración de los países que han venido a visitar, los delegados de lo IPSA para los demás países han venido a ver qué es lo que está haciendo el IPSA, cómo lo está haciendo. El IPSA ha crecido enormemente en infraestructura, en capacidad, en calidad de servicio. Por lo tanto, tenemos que transmitir la experiencia nicaragüense a los demás. En el evento hicieron presencia autoridades departamentales de Madrid, familiares del combatiente Maldodano Lobo y productores quienes expresaron su agradecimiento por el acompañamiento y asesoramiento técnico que les brinda el IPSA. Más que contentos, porque primero andábamos buscando al IPSA de un lado a otro, entonces estaban en un lado, luego estaban en otro. Y un día yo les dije, ¿y por qué si es una institución tan de gran prestigio, por ejemplo, que da buena asistencia a los ganaderos? ¿Por qué no construir un edificio que sea propio? Y hoy estamos aquí logrando ese objetivo. Es correcto, así es. O sea que ya no vamos a andar corriendo para otro lado, porque ya sabemos que hay un edificio seguro, que es el que vamos a estar visitando siempre. El gobierno de Nicaragua, a través del IPSA, continúa garantizando la sanidad e inocuidad de la producción agropecuaria del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!